Para crear los usuarios tenemos dos comandos ad user o userad. Hay uno de ellos que es específico de Ubuntu y por ejemplo en otras distribuciones no está. Diría que es el ad user que es de Ubuntu, los otros son de, el userad es el común en todas las distribuciones. Para modificar un usuario podemos usar usermod, chfn, chsh, chh. ¿Qué hacemos con estos comandos? Usermod. Básicamente lo que vamos a hacer es poder cambiar cada uno de estos campos. Para un usuario en concreto, con el usermod. Podríamos venir al fichero, etcvd, editarlo y cambiarlo a mano. Pero lo bonito, lo suyo es que usemos algún comando tipo esto para no meter la pata. Porque si nosotros metemos algún carácter que no es correcto, podemos dejar el sistema corrupto y no podremos loggearnos de nuevo. Por ejemplo, lo seguro es utilizar estos comandos. Chsh cambiaríamos, por ejemplo, la shell. O chh, cambiaríamos la fecha de expiración de mi usuario. Y chfn, no me acuerdo nunca. Cambiar la información de usuario. Sería cambiar el campo 5. Con eso cambiaremos, con chfn cambiaremos esa información. Y con usermod podríamos cambiar cualquier de los campos. Aquí veremos, en la ayuda podemos ver si queremos cambiar el group ID, si queremos cambiar los grupos. El nombre de usuario lo podríamos cambiar, por ejemplo. O cambiar el home. Podríamos hacer más cosas con el usermod. Para eliminar usuarios del user o userdel, si queríamos cambiar la contraseña, usaríamos el comando paswd. Para añadir grupos, addgroup o groupad, modificar el grupo de un usuario, groupmod. Eliminar un grupo, groupdel o del group. Y cambiar la contraseña de un grupo, gp, gpaswd. Esto yo realmente nunca lo he usado. O sea que tampoco le deis demasiada importancia. Y bueno, estamos logados en una máquina. ¿Cómo podemos obtener información de los diferentes usuarios? Pues tenemos el comando huami. Que esto, por ejemplo, nos es útil a la hora de hacer scripting. Huamai me devuelve qué usuario soy yo. Entonces, si estoy programando un script y ese script no quiero que se ejecute como root, por ejemplo. O quiero que solo lo pueda ejecutar un usuario en concreto. Puedo ponerle un condicional al principio. Ahora hago un huamai. Y verifico si el usuario que está ejecutando ese script es de los que yo quiero que pueda ejecutar ese script. Si no quiero que lo ejecute root, hago un huamai. Y si en caso de que sea igual a root, salte del script. No continúes la ejecución. O quiero que sea solo root. Solo quiero que sea root el que ejecute ese script. Pues le puedo poner huamai verificando que sea el usuario root. Y en ese caso continuar. Si no es un usuario root, pues me puedo salir del script. El comando groups me va a devolver a qué grupos pertenezco. Me voy a cambiar al usuario Ubuntu que tenía más grupos. Y aquí vemos que sí. Si le ejecuto groups, pues me devuelve todos los grupos a los que pertenezco. Con el primero sería mi grupo principal. En una salida similar, el comando ID nos devuelve también todos los grupos a los que pertenezco. Pero además me devuelve el grupo ID, el identificador numérico. Y me devuelve también mi user ID, también con mi identificador numérico. Con su menos podemos cambiar de usuario. En este caso, me pide contraseña. Si os fijáis, si lo pongo como sudo, no me pide contraseña. El root se puede cambiar de usuario sin necesitar de conocer la contraseña de otro usuario. Ahora en este momento soy usuario Ubuntu. Para cambiarme a otro usuario normal, sí que me pide su contraseña. Se la pongo y me podría cambiar. Para saber qué usuarios hay conectados en la máquina en un determinado momento, podemos usar el comando who o el w que también vimos ayer para conocer la TTI. Vemos qué usuarios ha logueado y cuánto tiempo lleva logueado, qué comando está ejecutando, etc. Y luego tenemos dos comandos, el write o wall, que podemos enviarle mensajes al resto de usuarios logueados. Con wall y escribimos un mensaje, le enviaríamos un mensaje al resto de usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias!